Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Con el apoyo de Conciencia, la Cámara de Comercio realizó taller de innovación en San Gil para empresas interesadas en aprender a identificar ofertas de valor a través de este pilar. Las empresas participantes van a ser capaces al final de esta sesión de identificar cuáles son los aspectos diferenciadores con respecto a su competencia que les permitan tener negocios, productos y servicios más sostenibles y competitivos en el mercado. El taller hace parte de la estrategia del Gobierno Nacional Pactos por la Innovación que ha beneficiado a 444 empresas en Santander. Uno tiene que aprender a manejar su negocio teniendo en cuenta la competencia, mirando qué hace la competencia y cómo me voy a diferenciar yo para poder vender mi producto a los clientes. Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.